Uno, Becker, gracias por estar con nosotros. No, hombre, un honor. Ya te dije, soy fan número uno. Te lo agradezco muchísimo, muchísimo. Y mi hijo es fan tuyo después de gol. No, hombre, no. Después de esas tres películas de fútbol. Sí, sí, sí. Te hiciste famoso en todo el mundo, ¿no? No, me fue muy bien. La verdad es que me abrió puertas y es una película que funcionó mucho con los chavitos, de hecho. Es una película muy blanca, inspiracional. Sin jugar fútbol, hombre, fue mi gran frustración contigo. No, ya sé. Y mis amigos me decían, oye, pero tú. O sea, tú que no juegas, que tú no eres fan de fútbol 100% y a ti te toca ir a Madrid allá con Beckham y con todo esto. Eso fue extraordinario. Y lo interesante, estaba leyendo la información de esta nueva película, From Mexico with Love. Ahora eres un boxeador. Ahora boxeador, ahora boxeador. Héctor Villa, ¿no? Sí, que me costó más trabajo el fútbol que el boxeo. El boxeo fue duro porque es un entrenamiento pesado, pero en la otra me rompí todo y me lastimé todo. Y en esta, pues, me llevé mis golpecillos, pero estuvo divertido. Esta From Mexico with Love es una película de un inmigrante. Así es. Que se pelea con otro. Es que se pelea con otro tipo que es el hijo del dueño del rancho. Yo creo que es un personaje que refleja algo que muchos inmigrantes quisieran hacer, ¿no? Es inspiracional también. Y es un chavo que, bueno, pelea por su novia, pelea por honor, que es algo que, bueno, en esta sociedad moderna se ha perdido mucho. Y es una película que funciona muy bien. Tiene toques de comedia. Y es una película no pretenciosa, que es a mí lo que me gustó de este guión. Es una película que no pretende ser una historia de denuncia demasiado compleja o etcétera. Es una película sencilla con una historia sencilla. Entre el protagonista y tú hay varias similitudes. Los dos son inmigrantes, ¿no? Así es. O sea, tú, parte de tu vida es ya aquí en los Estados Unidos. Sí, parte de mi vida ya es en Estados Unidos. Es un chavo que, bueno, trabaja en el campo con su madre. Su madre es la que lo trajo de niño. Y, bueno, es Angélica Aragón, que es una gran actriz mexicana que, bueno, obviamente. Y, bueno, tuvimos la oportunidad de tener gente muy importante en el elenco, como ella, como Stephen Bauer, como Bruce McGill, y como una niña nueva que se llama Danay García, que hizo un trabajo padrísimo también. ¿Por qué tantos mexicanos nos venimos a Estados Unidos? Acabo de ver la última cifra del censo. En el año 2008 habíamos 11.400.000 mexicanos nacidos en México en los Estados Unidos. Tú hiciste 10 telenovelas, más o menos, si no llevo mal la cuenta. Sí, sí, sí. Y luego dijiste no más telenovelas y llevas 13 películas. ¿Pero por qué tiene que ser Estados Unidos? O sea, ¿por qué no pudiste quedarte en México, Cuno, para tener éxito? Yo creo que, por supuesto, las opciones de personajes como actor. En esa época la industria del cine en México hacía 8 o 10 películas al año. Entonces, todos los actores queríamos estar en todas las películas, pero había muy pocos personajes. Y para tener más opciones hay que trabajar en diferentes mercados. Esa es la realidad. Yo tuve la fortuna de tener el idioma, el alemán de chico y el inglés. Entonces, pude abrirme un poquito en ese mercado, en el sentido de los idiomas, y tener más opciones de personajes. Y como actores es lo que uno busca, ¿no? Tener opciones de personajes, tener opciones de historias, tratar de cambiar lo más posible. O sea, si tú hubieras quedado en México, no hubieras tenido las oportunidades que has tenido fuera. Yo creo que la industria está empezando a crecer y desgraciadamente el cine no se puede vivir todavía en México. Ahora, ¿es México para ti un país peligroso? Desde que entró Felipe Calderón han muerto 5 mil personas por el narcotráfico. Pero todos, por supuesto, los que vamos a México corremos el riesgo de que te secuestren a ti o a algún familiar. ¿Tú vives así? O sea, ¿vives con temor? Por supuesto. 100% y me da una tristeza profunda ver a mi país secuestrado por la violencia. Fuimos al Festival de Chihuahua, por ejemplo, con una película mexicana. ¿Cuál? Cabeza de Buda, que estrenó hace poco en México. Y en la fiesta de la premiere, el Festival de Chihuahua, una amenaza de bomba. Este, ese día mataron a muchas personas. O sea, es muy triste ver a un país así, y sobre todo a mi país. Ojalá que las cosas cambien. ¿Explica eso por qué nos venimos? Yo creo que es una razón muy importante para muchas personas. Por supuesto, la violencia. Falta de empleo, no se puede crear un millón de empleos al año. La violencia son... La violencia para mí es un factor, por supuesto. Estaba leyendo dos o tres cosas sobre ti. Tú tocabas violín desde los seis años, ¿no? Desde los seis años estudiamos. ¿Lo sigues tocando o todavía no? Lo sé tocar todavía. De repente lo toco, pero bueno, estudié más de diez años música clásica en México y en Salzburgo, en Austria. Y entonces, es algo que tengo muy dentro de mí. Entonces, nunca se me va a olvidar. Una de las cosas sorprendentes de esta película de From Mexico With Love es que son tus manos las que llevan la película de alguna forma, ¿no? Pero tú dices que tus manos es lo que menos te gusta. ¿O no? ¿Las podemos ver? Soy de mano flaca, larga. Delgada, es cierto, ¿no? Soy como de hueso de niña. Pero lo más interesante es que son... Hace poco entrevisté a Óscar de la Hoya y tienen unas manos muy parecidas a las tuyas. Yo esperaba en Óscar de la Hoya unas manos muy grandes, llenas de callos y muy fuertes. Sí, pero no, son manos delgadas quizás como las tuyas. Sí, 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 exacto. Así es. Sí, bueno, pues este... Y bueno, para el violín no es un problema, porque bueno, Mozart tenía el mismo tipo de manos. O sea, que en eso me basé para... Tengo que preguntarte de otra película. Sobre 1985. Tú escribiste el guión, un terrible terremoto que mató por lo menos a 10 mil personas. La reacción del gobierno mexicano fue terrible, sin permitir ayuda del exterior. Señor, ¿por qué cuando tú tenías... tú naciste en el 78, tenías 7 años, ¿por qué meterse en este tema? Porque creo que es un gran vehículo dramático, porque creo que una sociedad que olvida es una sociedad que repite sus errores. ¿Tú crees que México olvidó lo que pasó en el 85? Pues hablando después con la brigada de los topos que nos estamos informando mucho con ellos, son parte del proyecto, por ejemplo, los topos de Tlatelolco. ¿Los topos son? Los topos son los rescatistas que se metían a donde... Bueno, en ese tiempo no eran rescatistas, eran unos chavos que se metieron y se formaron ahí. La prensa los bautizó como los topos y se metían a donde nadie se metía. Y ellos nos dicen que sí, que la verdad es que la respuesta fue súper lenta. Hubo muchos problemas que se van a hablar en la película. No es una película solo entretenida, es una película con un sentido social. Y todavía no hemos aprendido. Siguen sin apoyo, siguen sin muchísimo equipo. Son 50 topos en todo el país, por ejemplo. Si algo así vuelve a ocurrir ahorita, estamos en las mismas. ¿Tú crees que México no está preparado? Es increíble. No, bueno, según ellos no. Y según lo que hemos visto, tampoco. Entonces... Ese es el 85, pero la película de ahora es México with Love. Gracias. Se estrena. Se estrena el 9 de octubre en las salas aquí en Estados Unidos. Bueno, espero que la gente le guste. Te agradezco muchísimo que estés aquí. No, hombre, gracias. Gracias por venir tú y tus manos, sin violín, pero tú y tus manos. Bueno, muchísimas gracias. Te lo agradezco. Gracias. México con amor, México with Love. Gracias. 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 Gracias.